El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional la captura de los compradores de votos en el país, esto en el marco de las elecciones regionales. David, los saludamos, está en Medellín y nos cuenta qué dijo el presidente. Hola, qué tal, buenas tardes. Pues el jefe de Estado, el presidente Petro, se pronunció sobre los delitos electorales que por esta época son muy comunes. Les entregó una orden directa a la Policía Nacional para que le ponga la lupa a los compradores de votos. En su visita al municipio de Montelíbano, en Córdoba, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a las autoridades para evitar los delitos electorales, entregando una orden clara en torno a los compradores de votos. Así que esa orden quiero, señor director de la Policía, que la transmita, pues obviamente al general Salamanca, con el que ya hemos hablado este tema. Pero la Policía de aquí, al día de elecciones, se concentra y prioriza la captura de los compradores de votos en todo el territorio nacional. El presidente recalcó que elegir y ser elegido libremente es un derecho constitucional que debe ser protegido. Asimismo, aseguró que recibirá informes de cómo avanza la actuación de las autoridades frente a estos delitos. Voy a recibir una información departamento por departamento durante todo este periodo que ya se acerca al día de elecciones para saber en qué medida la policía ha sido capaz de cuidar la transparencia de la democracia. Si la democracia no es transparente, eso se vuelve violencia, como todos sabemos, aparecen las masacres, los asesinos en masa. El anuncio del presidente se da días después del polémico informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que asegura que en las actuales elecciones hay más de 550 candidatos que estarían inhabilitados por celebrar contratos en periodo inhabilitante.